Si puedes, amén Y luego de esto, sé que vas a estar sentadito un ratito más Así que ya yo me quité la chancleta, ¿eso qué iba a decir? Aleluya Eso es para hacer ejercicio, Madre Eso es porque lo voy a calentar Estoy bravo, lo que pasa es que cuando Madre se quita la chancleta Lo voy a tirar al medio Ella no me quita, pero me voy a decir Cuando ella se quita la chancleta, hermano, esto es para algo Así que aguantense, porque nos fuimos Como decimos en el mamá, y nos fuimos Así que le damos para adorar al Señor Aleluya, lo que pasa es que me gusta sentir Y cuando quiero brincar y tengo unos tacos Que no me dejan, yo me los pido El Señor sabe que yo lo hago con toda mi devoción Porque para Él canto Solo para Él, amén Vamos a gozarme y decirle, Señor, sálvanos Y llena tu casa Aleluya Llena este lugar, Señor Llena a este pueblo Que está reunido aquí La cadena de campos Rico Llena a estos hermanos Sálvanos y restáuranos, Señor Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios Sálvanos, oh Dios, 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 Que se llene en tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene en tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Salvanos y salvanos, avívanos, oh Dios. Salvanos y salvanos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene en tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene en tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Salvanos y salvanos, avívanos, oh Dios. Salvanos y salvanos, avívanos, oh Dios. Salvanos y salvanos, avívanos, oh Dios. Que se llene en tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Selebre, selebre tu casa Oh, tu gloria Tengo tu casa Oh, tu gloria Una pausa aquí Una pausa aquí El tono me decía casi ahora Que lo que yo digo con mi palabra Que lo que yo digiero con mi palabra Puede ser dos cosas O bendecir o bendecir Pero yo quiero bendecir mi vida Pero yo quiero bendecir esta iglesia Pero yo quiero bendecir a Campo Rico Pero yo quiero bendecir a San Puerto Rico Yo quiero bendecir a las naciones Y yo quiero que tú se quedara contigo Con el corazón No importa que tu voz no se escuche Que siga con el corazón Y dile a Dios que se llene tu casa Pero esta casa Esta es la casa que Dios te interesa Tú eres el templo Es esta casa Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!